Mi nombre es Jorge Naranjo, yo soy guía del Instituto Estrital de Turismo, el día de hoy les voy a hablar sobre la Catedral Primada. Esta catedral es un templo de culto católico, el más importante del país y adicionalmente está consagrado a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Es un templo de estilo neoclásico, tiene aproximadamente 5.300 metros cuadrados y su planta basilical está hecha en forma de cruz latino. Bueno, la historia se remonta a 1538 cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada ordena la construcción de un templo en Barequipá. Posteriormente en 1533 llega a esta ciudad el arzobispo Fray Juan de los Barrios, quien decide construir un templo más sólido, de hecho un tape de ladrillo. Ese templo comienza su construcción, de hecho se desploma. No obstante, en 1562 el Papa Pío VI le da el título de catedral. Para 1572 se reinician las obras en el mismo lugar y con las mismas especificaciones y entre 1590 y 1678 se termina la Capilla Mayor, los Arcos Cubiertos y la Torre Principal. Lamentablemente en 1785 un temblor derriba parte de la edificación y deben en 1805 derribarla parcialmente. Para 1807 encargan a Fray Domingo Pérez de Pérez su construcción y él trabaja en ella hasta 1811, fecha en la cual fallece. En ese momento retoma la obra Nicolás León, arquitecto, y la lleva a feliz término en 1823, que es la catedral que ustedes hoy pueden apreciar. Hay algunos datos que me gustaría referirles en cuanto, por ejemplo, en sus capillas. En una de sus capillas reposan los restos del precursor Antonio Nariño, también del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, del pintor Gregorio Vázquez de Arce, y reposa el cráneo de Santa Isabel de Hungría, el cual Monseñor Zapata trae cuando lo nombran al sobispo de esta ciudad. Adicionalmente a ello, en esa capilla tenemos el órgano más grande del país, que fue traído en 1890. En 1890, podemos apreciar que en su cúpula, en la visión del apocalipsis, San Juan tiene parte de su pie por fuera de la pintura. Pareciera que lo hubieran hecho en 3D. Adicionalmente a eso, podemos observar su frontis, en el cual vemos que la puerta más grande corresponde a la puerta donde entraban el clero y los nobles. Muchos de ellos entraban a caballo. La puerta izquierda, llamada en ese entonces la puerta siniestra, correspondía al ingreso de las mujeres. La puerta derecha, llamada en ese entonces diestra, correspondía al ingreso de los hombres. Las dos puertas pequeñas que observamos en los costados, muy probablemente fueron las puertas por donde ingresaron los indígenas y los negros ya bautizados. Finalmente podemos observar en su torre del costado norte, que aún se conserva el reloj. En ese reloj si vemos, el número 4 no corresponde a la numeración romana. Eso tiene que ver con una leyenda que implorucra al rey Luis XIV de Francia, conocido como el rey Sol. Y recuerden, juntos somos más. Instituto Distrital de Turismo Mi nombre es Jorge Naranjo, yo soy guía del Instituto Distrital de Turismo. El día de hoy les voy a hablar sobre la Catedral Primada. Esta catedral es un templo de culto católico, el más importante del país, y adicionalmente está consagrado a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Es un templo de estilo neoclásico, tiene aproximadamente 5.300 metros cuadrados, y su planta basilical está hecha en forma de cruz latino. La historia se remonta a 1538, cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada ordena la construcción de un templo en Barequipá. Posteriormente, en 1533, llega a esta ciudad el arzobispo Fray Juan de los Barrios, quien decide construir un templo más sólido, de hecho un tapio de ladrillo. Ese templo comienza su construcción, su techo se desploma. No obstante, en 1562, el Papa Pío VI le da el título de catedral. Para 1572 se reinician las obras, en el mismo lugar y con las mismas especificaciones, y entre 1590 y 1678 se termina la Capilla Mayor, los Arcos Cubiertos y la Torre Principal. Lamentablemente, en 1785, un temblor derriba parte de la edificación, y deben en 1805 derribarla parcialmente. Para 1807 encargan a Fray Domingo Pérez de Pérez, su construcción, y él trabaja en ella hasta 1811, fecha en la cual fallece. En ese momento retoma la obra Nicolás León, arquitecto, y la lleva a feliz término en 1823, que es la catedral que ustedes hoy pueden apreciar. Hay algunos datos que me gustaría referirles, en cuanto, por ejemplo, en sus capillas. En una de sus capillas reposan los restos del precursor Antonio Nariño, también del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, del pintor Gregorio Vázquez de Arce, y reposa el cráneo de Santa Isabel de Hungría, el cual Monseñor Zapata trae cuando lo nombran al subispo de esta ciudad. Adicionalmente a ello, en esa capilla tenemos el órgano más grande del país, que fue traído en 1890. Podemos apreciar que en su cúpula, en la visión del apocalipsis, San Juan tiene parte de su pie por fuera de la pintura. Pareciera que lo hubieran hecho en 3D. Adicionalmente a eso, podemos observar su frontis, en el cual vemos que la puerta más grande corresponde a la puerta donde entraban el clero y los nobles. Muchos de ellos entraban a caballo. La puerta izquierda, llamada en ese entonces la puerta siniestra, correspondía al ingreso de las mujeres. La puerta derecha, llamada en ese entonces diestra, correspondía al ingreso de los hombres. Las dos puertas pequeñas que observamos en los costados, muy probablemente fueron las puertas por donde ingresaron los indígenas y los negros ya bautizados. Finalmente podemos observar en su torre del costado norte, que aún se conserva el reloj. En ese reloj si vemos, el número 4 no corresponde a la numeración romana. Eso tiene que ver con una leyenda que implorucra al rey Luis XIV de Francia, conocido como el rey Sol. Y recuerden, juntos somos más. Instituto Distrital de Turismo Mi nombre es Jorge Naranjo, yo soy guía del Instituto Distrital de Turismo. El día de hoy les voy a hablar sobre la Catedral Primada. Esta catedral es un templo de culto católico, el más importante del país y adicionalmente está consagrado a Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción. Es un templo de estilo neoclásico, tiene aproximadamente 5.300 metros cuadrados y su planta basilical está hecha en forma de cruz latino. La historia se remonta a 1538 cuando don Gonzalo Jiménez de Quesada ordena la construcción de un templo en Barequipá. Posteriormente en 1533 llega a esta ciudad el arzobispo Fray Juan de los Barrios, quien decide construir un templo más sólido, de hecho un tapia y ladrillo. Ese templo se comienza su construcción, de hecho se desploma. No obstante, en 1562 el Papa Pío VI le da el título de catedral. Para 1572 se reinician las obras en el mismo lugar y con las mismas especificaciones y entre 1590 y 1678 se termina la Capilla Mayor, los arcos cubiertos y la Torre Principal. Lamentablemente en 1785 un temblor derriba parte de la edificación y deben en 1805 derribarla parcialmente. Para 1807 encargan a Fray Domingo Pérez de Pérez su construcción y él trabaja en ella hasta 1811, fecha en la cual fallece. En ese momento retoma la obra Nicolás León, arquitecto, y la lleva a feliz término en 1823, que es la catedral que ustedes hoy pueden apreciar. Hay algunos datos que me gustaría referirles en cuanto, por ejemplo, en sus capillas. En una de sus capillas reposan los restos del precursor Antonio Nariño, también del fundador Gonzalo Jiménez de Quesada, del pintor Gregorio Vázquez de Arce y reposa el cráneo de Santa Isabel de Hungría, el cual Monseñor Zapata trae cuando lo nombran arzobispo de esta ciudad. Adicionalmente a ello, en esa capilla tenemos el órgano más grande del país, que fue traído en 1890. Podemos apreciar que en su cúpula, en la visión del apocalipsis, San Juan tiene parte de su pie por fuera de la pintura. Pareciera que lo hubieran hecho en 3D. Adicionalmente a eso, podemos observar su frontis, en el cual vemos que la puerta más grande corresponde a la puerta donde entraban el clero y los nobles. Muchos de ellos entraban a caballo. La puerta izquierda, llamada en ese entonces la puerta siniestra, correspondía al ingreso de las mujeres. La puerta derecha, llamada en ese entonces diestra, correspondía al ingreso de los hombres. Las dos puertas pequeñas que observamos en los costados, muy probablemente fueron las puertas por donde ingresaron los indígenas y los negros ya bautizados. Finalmente podemos observar en su torre del costado norte, que aún se conserva el reloj. En ese reloj si vemos, el número 4 no corresponde a la numeración romana. Eso tiene que ver con una leyenda que involucra al rey Luis XIV de Francia, conocido como el Rey Sol. Y recuerden, juntos somos más. Instituto Distrital de Turismo Buenas tardes a todos. La Alcaldía Mayor de Bogotá, a través del Instituto Distrital de Turismo, les damos la bienvenida a la sexta conferencia de la Cátedra de Turismo IDT, Preparando mi futuro. Mi nombre es Natalia Cadena, coordinadora del programa Colegios Amigos del Turismo para Bogotá, y los acompañaré en esta transmisión como moderadora. En esta sesión vamos a usar la siguiente metodología en cuanto a la asistencia. El enlace quedará anclado dentro de 15 minutos. 15 minutos lo vamos a anclar en el chat en la parte de abajo. Quienes no visualicen el enlace lo pueden solicitar a través del correo electrónico. Sin embargo, en el transcurso de la sesión se irá publicando el enlace en el chat. También los invito a escribir sus inquietudes en el chat, las cuales serán resueltas en el transcurso de la sesión. En el chat nos acompañarán las profesionales, Genia Bendaño y Katherine López, y la profesora Carolina Mora, interactuando con los asistentes y dando respuesta a sus inquietudes. Sin embargo, al final de la sesión, recuerden que al final, en los últimos 10 minutos de la transmisión, de acuerdo con las inquietudes recibidas, la conferencista responderá preguntas relevantes de la temática desarrollada. Así que, por favor, esperamos sus inquietudes. Esta tarde, como de costumbre, nos acompañan dos profesionales intérpretes de lengua de señas colombianas del Colegio República de Panamá de Bogotá. Ellas son Mayerly Rondón y Silvia Valdés. Y, por último, no olviden que en el micrositio de la cátedra ya están las guías de trabajo de las sesiones anteriores, todas las guías que ustedes requieran. Los videos y referencias bibliográficas, las cuales son de uso didáctico para uso de los docentes. Bueno, después de estas indicaciones, entonces vamos a recordar un poco la trayectoria de nuestra cátedra. En conferencias anteriores aprendimos sobre conceptos básicos del turismo y la estructura y superestructura del turismo. También nos acercamos a conocer y comprender del turismo comunitario y las oportunidades que tiene la reactivación del sector. Estudiamos sobre el código antiguo del turismo y el turismo responsable. Y nos empoderamos con el tema del turismo incluyente y accesible. En la tarde de hoy, el turno es para hablar sobre la seguridad turística. La conferencista de hoy, conferencia de hoy, será dirigida por la profesional Lorena Moreno Suárez. Ella es profesional en turismo, especializada en responsabilidad empresarial, pública y privada. Egresada de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, ella cuenta con seis años de experiencia en el diseño e implementación de programas orientados a la consolidación del turismo responsable. Actualmente, ella hace parte de la Subdirección de Gestión de Destino, apoyando los programas de responsabilidad social y seguridad turística del Instituto Distrital del Turismo. Lorena, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. Hola Natalia. Bueno, buenas tardes a todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchísimas gracias por esta invitación. Como tú lo comentabas, el día de hoy vamos a empezar a trabajar un poco sobre el tema de seguridad turística, que es uno de los temas transversales para empezar a articular todos los temas que habíamos empezado a trabajar anteriormente. Siguiente, por favor. Bueno, vamos a iniciar con estos temas. Estos van a ser como las líneas de trabajo que vamos a desarrollar el día de hoy. Entonces vamos a iniciar con unas premisas sobre la seguridad turística. Vamos a trabajar las definiciones sobre seguridad en materia general y seguridad turística. Después vamos a abordar todo el marco normativo, tanto nacional como el específico para el sector turístico. Y después hablaremos de las estrategias de seguridad turística y de nuestra policía de turismo. Vamos a conocer un poquito más de qué hacen los que no los conocen, los van a conocer. Y pues estos son como los temas que vamos a trabajar el día siguiente, por favor. Bueno, arrancamos. La seguridad turística, la seguridad, perdón, es un requisito indispensable para la competitividad y la sostenibilidad del turismo, ya que sin ella, sin la seguridad, el turismo no se podría dar de una manera armoniosa y de una manera responsable, ¿cierto? Siguiente, por favor. Tenemos, la seguridad es uno de los criterios más relevantes que los turistas tienen en cuenta a la hora de definir el destino que van a visitar. Creo que para todos al momento de viajar, tanto para nosotros los adultos como para los pequeños de la casa, es importante saber que al sitio al que vamos a viajar, al que vamos a visitar, al que vamos a conocer y a disfrutar, es un sitio seguro que nos da esa sensación de confianza y de bienestar al momento de estar ahí, ¿cierto? Entonces es uno de los factores determinantes al momento de tomar la decisión para realizar un viaje. Siguiente, por favor. Garantizar la seguridad turística e integridad de los turistas nacionales e internacionales es responsabilidad de los destinos, y no solo de los destinos, en este caso es responsabilidad de todos los actores que hacemos parte de la actividad turística, y ahí es donde entramos a hablar del principio de corresponsabilidad. Siguiente, por favor. Bueno, ustedes me dirán, bueno Lorena, ¿qué es eso de corresponsabilidad? Nosotros nunca hemos escuchado qué es la corresponsabilidad. Bueno, acá vamos a definir un poco qué es, y la corresponsabilidad es esa responsabilidad que poseen dos o más instituciones o personas para el cumplimiento de algún objetivo o de algún propósito. En este caso, de posicionar a los destinos como destinos turísticos seguros, ¿cierto? Dentro de los actores que identificamos dentro de ese principio de corresponsabilidad, tenemos al Estado, que en este caso, o para el caso de Bogotá, sería toda la administración distrital, y para el sector turístico, el Instituto Distrital de Turismo. La comunidad anfitriona, que seríamos todas las personas que residimos dentro de Bogotá. Los sectores productivos, todos los sectores que hacen parte de la cadena de valor del sector turístico. Y los visitantes, nuestros visitantes nacionales y extranjeros. Ustedes saben que Bogotá es la puerta de entrada a nuestro país, entonces todos hacemos parte de ese principio de corresponsabilidad, tanto con derechos como con deberes, para garantizar la seguridad dentro de nuestra ciudad o dentro de nuestros diferentes destinos turísticos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bueno, entremos en materia. ¿Qué es la seguridad? Este término proviene del latín seguritas, y nos dice que es aquello que está exento de peligro, daño o riesgo. Es una necesidad humana relacionada con el temor que tenemos las personas de perder el control en algún aspecto de nuestra vida, ¿cierto? De cómo a veces cuando nos sentimos inseguros tenemos ese sentimiento de desconfianza y de desprotección. Entonces, ¿qué busca la seguridad? Generar siempre confianza dentro del ser humano, y en este caso pues dentro de nuestros visitantes. Siguiente. Bueno, la seguridad es un bien público que propicia las condiciones estructurales necesarias para la vida digna, el goce pleno de los derechos humanos, y la convivencia democrática en un ambiente de solidaridad y desarrollo armónico con la sujeción a las normas establecidas. Y aquí entramos a hablar de que es un bien público que el Estado nos debe empezar a garantizar, ¿cierto? Cuando hablamos de seguridad, lo primero que siempre pensamos que el primer respondiente del tema de seguridad va a ser el Estado, ¿cierto? Entonces, aquí nos remitimos a nuestra constitución política, la cual nos habla de seguridad dentro de su artículo 1, que nos habla que Colombia es un Estado social de derecho, en donde el Estado nos va a garantizar de manera permanente el respeto a nuestra dignidad humana, ¿cierto? Y en el artículo 2 nos habla de mantener la integridad territorial y la convivencia pacífica y el orden. Es decir, estos dos artículos nos dicen y nos aseguran que el Estado nos va a garantizar el poder transitar dentro de nuestro territorio nacional de manera libre y segura y que de manera permanente van a estar protegidos nuestros derechos, ¿cierto? Siguiente, por favor. Dentro de la seguridad hablamos de dos dimensiones. Un enfoque, una dimensión con un enfoque objetivo, donde se habla de la seguridad de los bienes tangibles, lo que podemos tocar, ¿cierto? Las personas, los bienes, los servicios. Y hablamos de un eje subjetivo, de un enfoque subjetivo, donde hablamos de la seguridad de los bienes intangibles y las garantías de bienestar, que hace referencia a la seguridad o a la sensación de confianza que pueden llegar a tener las personas al visitar algún sitio. Listo. Siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a las características de la seguridad integral, tenemos el énfasis, es la prevención del delito antes que la represión, el ejercicio permanente de un trabajo mancomunado entre la autoridad, la policía y la ciudadanía. Esto nos remite al principio de corresponsabilidad, ¿cierto? También tenemos una característica que es el respeto a la diversidad, que no se utiliza el miedo como para coercionar a las personas. Otra característica de la seguridad integral es que siempre se debe brindar información responsable y veraz tanto a la ciudadanía como a nuestros visitantes. Todas las actuaciones se enmarcan dentro de un ámbito de los derechos humanos. Siempre, siempre, cuando hablamos de seguridad, prevalecerá el interés general y prevalecerá la protección de los derechos humanos. No se legitima ningún derecho, ningún delito, perdón, y no existen enemigos sino infractores de la ley. Bueno, estas características hacen mucho énfasis en la prevención de los delitos que vulneran a todas las personas que hacen parte de la actividad turística, ¿cierto? Y que se debe garantizar de manera permanente, como ya lo he venido diciendo, que la persona se sienta segura y en confianza en cualquier sitio. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Y la salvaguarda de los atractivos que en ella están ubicados, con un fundamento de principios de liderazgo, disfrute de la ciudad y focalización de acciones. Entonces era lo que veníamos hablando sobre lo que nos decía la Constitución Política en su artículo 1 y 2, pero ya más aterrizado hacia el tema del sector turístico, ¿cierto? Siguiente, por favor. Bueno, ¿y por qué hablamos de seguridad turística? Digamos que es muy importante el desarrollar e implementar medidas que garanticen la protección de los derechos de los nacionales y los extranjeros que visitan el país, ya que cuando nosotros realizamos algún viaje o nos desplazamos a algún sitio en donde no desarrollamos nuestra vida cotidiana, de una u otra forma nos sentimos un poco más vulnerables porque pues desconocemos las diferentes dinámicas que se desarrollan en ese lugar, ¿cierto? Entonces, aparte de la Constitución Política, puntualmente para el tema de turismo y retomando todos los contenidos que hemos hablado en sesiones anteriores, el Código de Ética Mundial para el Turismo, que como todos sabemos, es como el decálogo o el referente a nivel internacional que tenemos para que la actividad turística se desarrolle de manera responsable, ¿cierto? Este Código de Ética Mundial para el Turismo nos habla sobre seguridad puntualmente en dos artículos. En el artículo 1, en dos de sus numerales, nos habla que las autoridades públicas tienen la misión de asegurar la protección de los turistas visitantes y sus bienes. Ya vimos que la Constitución Política nos habla de esas garantías. Y en otro numeral nos habla que nosotros como turistas en algún momento de nuestras vidas ejercemos ese rol de turista, de visitante, debemos ser conscientes de los diferentes riesgos que se pueden presentar al momento de visitar algún destino turístico, ¿cierto? Entonces, tenemos también el deber de contribuir a mitigar ese tipo de riesgos que nos puedan afectar. Siguiente, por favor. Asimismo, el Código de Ética en el artículo 6 nos habla sobre los deberes que tienen los agentes de desarrollo turístico. Nosotros, los que estamos formados para el sector turístico, en este caso todos los que estamos asistiendo a esta cátedra el día de hoy, tenemos la obligación de implementar acciones que contribuyan a que la actividad turística se desarrolle de manera responsable, sostenible y en este caso segura. Entonces, en el artículo 6 nos habla que nosotros como profesionales de turismo debemos velar por la seguridad de esos que recurren a nosotros para tomar nuestros servicios. Seguridad en cuanto a seguridad alimentaria, seguridad en cuanto a higiene y todas esas aristas que trabaja la seguridad, que ya ahorita más adelante vamos a abordar. Asimismo, en el artículo 6 también nos habla que los gobiernos tienen el derecho y el deber, especialmente en casos de crisis, de informar a los ciudadanos y visitantes las condiciones difíciles o peligrosas con las que puedan encontrarse al realizar sus desplazamientos. Digamos que un muy buen ejemplo de este numeral es lo que estamos viviendo actualmente, ¿cierto? Todo el caso de la pandemia obligaba a los gobiernos a que nos digan y nos den lineamientos de comportamiento para evitar un contagio, ¿cierto? Asimismo, otros países y otros gobiernos han limitado el acceso de visitantes a sus atractivos turísticos con el fin de contener un poco la situación que se está viviendo. ¿Listo? Ese es como el ejemplo más vívido que podemos tener de este numeral. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar del marco jurídico, ya hablamos del marco jurídico colombiano a grandes rasgos, que es la Constitución Política Nacional, y ahora vamos a hablar del marco jurídico de la seguridad turística enfocada al turismo. Entonces, tenemos la ley 1558 de 2012, por la cual se modifica la ley 300, que todos saben que es la ley general de turismo, y sus modificatorias anteriores a esta ley 1558, en donde en el artículo 11 se menciona la creación del Consejo Nacional de Seguridad Turística y los comités departamentales de seguridad turística. Posteriormente, en el 2014, con el decreto 945 del 21 de mayo de 2014, como ya les había dicho, se reglamenta la conformación y el funcionamiento del Consejo Nacional de Seguridad Turística y los comités departamentales de seguridad turística. Y en el 2017, con el decreto 355, se hace una modificación al decreto que anteriormente les mencioné. Siguiente. Bueno, acá vemos cómo es la estructura básica de un comité de seguridad turística, ya sea nacional o departamental. Entonces, estos comités son presididos, en este caso, por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que es el ente a nivel nacional que regula toda la operación del sector turístico a través de su viceministerio de turismo. En estos comités de seguridad participará el Ministerio de Defensa, en el caso de ser un comité nacional, o la Secretaría de Seguridad, en el caso de ser un comité departamental. Participará también el comandante de las fuerzas militares, el director de la Policía Nacional, o para el caso de Bogotá, el director de la Policía Metropolitana, el director de Migración Colombia, para trabajar todos los temas migratorios, el director de la Cruz Roja, director de la Defensa Civil, delegado de bomberos, y las demás instituciones que consideren que tienen incidencia dentro de los temas de seguridad turística de los destinos. ¿Cuál es el objetivo de estos comités de seguridad turística? Es abordar temas que afectan de manera contundente la seguridad. Entonces, ahí se desarrollan acciones que respondan a las necesidades en materia de salud pública, seguridad en playas, controles a prestadores de servicios turísticos, vendedores ambulantes, el incremento del pie de fuerza de nuestra Policía de Turismo, y se hacen documentos en donde se plasman compromisos y tareas a cada uno de los integrantes de estas mesas, y posterior a eso se hace un seguimiento del cumplimiento de esas tareas que se han venido desarrollando. Estos comités se desarrollan de manera periódica, generalmente se desarrollan dos en el año, uno en cada semestre, y se hace un seguimiento permanente de cada una de esas acciones que están consolidadas dentro de la matriz de seguridad turística. Siguiente, por favor. Bueno, es importante mencionar que todas esas acciones que se contemplan dentro de los comités de seguridad turística alimentan las acciones que se desarrollan desde el Viceministerio de Turismo. Entonces, hay un plan estratégico de seguridad turística que responde a todas esas necesidades que se han plasmado a nivel nacional. Para qué sirven todas esas acciones y el trabajar en seguridad turística, acá vemos un ejemplo que es el tema de percepción de seguridad turística en Bogotá. Esta es una encuesta que se realizó a visitantes nacionales y extranjeros sobre su percepción de seguridad turística en Bogotá, cómo la percibían, si les daba esa sensación de confianza, de bienestar, y el 51% de nacionales y el 53% de internacionales tuvieron una percepción buena de la ciudad. Y el restante nos evidencia que necesitamos seguir trabajando en esos otros que por el X o Y motivo tuvieron una percepción mala de la seguridad en Bogotá, empezar a trabajar para reforzar ese sentimiento de confianza, ese sentimiento también de apropiación por parte de los que hacemos parte de la comunidad anfitriona. Siguiente, por favor. Acá vemos otro ejemplo sobre el tema de percepción y el tema de cómo la imagen de un destino se ve afectada al momento de tomar la decisión de viaje. Esta es una encuesta que se realizó por parte del observatorio y no se evidencia que para el 2019 hubo una baja en la tasa de crecimiento del flujo de los turistas nacionales. ¿Por qué? Porque para este año estábamos en proceso de elecciones y ocurrieron una serie de eventos que afectaron de manera contundente la imagen de la ciudad. Por eso muchos turistas nacionales prefirieron simplemente no visitar nuestra ciudad. Entonces aquí es el claro ejemplo de cómo la percepción de los visitantes afecta de una u otra forma a nuestro sector y por eso debemos como sector empezar a trabajar para que se posicione el destino como un destino turístico seguro y responsable que puede ser visitado por cualquier tipo de personas para el desarrollo de actividades turísticas y el aprovechamiento de toda la oferta que tenemos en Bogotá o en los diferentes destinos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bueno. ¿Cuál es el ideal para un destino turístico seguro? Para que un destino turístico se considere como seguro. Primero, tener responsabilidades asumidas y definidas. Entonces, tener un sector público comprometido con cada una de sus competencias para velar por la seguridad del contexto como tal. Un sector privado comprometido con trabajar mancomunadamente y articuladamente con el sector público. La adopción y cumplimiento de estándares de seguridad y protocolos o instalaciones adecuadas dentro de los lugares turísticos. Entonces, todo el tema de prevención de incendios, salubridad y protocolos de salubridad en cuanto a alimentación, seguridad sanitaria, estándares de protección medioambiental, prevención de delitos, que hay muchos delitos asociados o que pueden ocurrir dentro de las actividades turísticas, estándares y prácticas relevantes para las características del destino. Siguiente. Tenemos un tercer punto que es una adopción de una política de información en cuanto a esas buenas prácticas o esos protocolos que anteriormente habíamos mencionado. Entonces, una buena señalización para el tema de extintores, de salidas de emergencia, todo lo que acabamos de mencionar en el punto anterior. ¿Listo? Y un acceso efectivo a instalaciones y servicios institucionales que garanticen una atención inmediata en materia de salud. Entonces, asistencia inmediata por parte de primeros auxilios, líneas de atención, servicios de emergencia que permitan que nuestros visitantes en el momento de tener una emergencia puedan ser atendidos de forma inmediata. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, ¿qué estamos haciendo desde Bogotá para poder garantizar todo el tema de una percepción? Bueno, se han diseñado una serie de herramientas como volantes informativos en donde le damos a los turistas recomendaciones básicas de seguridad en las que se les dice a dónde puede recurrir en el momento en que tenga alguna eventualidad. Entonces, les decimos que hable sobre dónde puede tomar sus taxis de manera segura, cómo puede hacer el intercambio de monedas. Son tips básicos que puede implementar dentro de su estadía. Lorena, disculpa la interrupción. Vamos a proceder al cambio de intérprete. Ok. Listo, muchas gracias. Vale. Listo. Entonces, en los puntos de información turística de Bogotá, nuestros visitantes van a encontrar este tipo de elementos que les dan una información transparente, clara, responsable, que contribuye también al mejoramiento de la percepción de seguridad que tienen de nuestra ciudad. O, para el caso nacional, en los diferentes destinos turísticos. Digamos, el caso puntual de Cartagena también tienen volantes de seguridad turística, los policías de turismo están totalmente informados para la atención a los visitantes y, pues, en muchas ciudades del país se ha hecho una construcción de manera conjunta con las comunidades anfitrionas para que los residentes también puedan dar una información veraz, oportuna y responsable a nuestros visitantes. Siguiente, por favor. Listo. Bueno, en este caso vamos a hablar de nuestra policía de turismo. Vemos que es uno de los orgullos del sector turístico porque somos de los pocos sectores productivos de Colombia que contamos con nuestra policía propia. Esta especialidad de la Policía Nacional de Turismo hace parte de la Policía Nacional, pero depende administrativamente del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el Viceministerio de Turismo. Y, pues, tiene como funciones el coordinar, dirigir, orientar, apoyar y supervisar todo el tema de la protección al patrimonio nacional y las actividades relacionadas con el turismo para la seguridad ciudadana, tanto de residentes como de visitantes. No sé si funciona el video que nos explica un poco su misionalidad. Bueno, al parecer, ¿no? Bueno, en el video, es un video que encontramos en la página de la, de la, dentro de la diapositiva hay un video incierto, eso se los quedamos debiendo, pero, ¿qué explica cuáles son las tareas en cuanto a la información, las tareas de seguridad en las actividades turísticas que presta la Policía de Turismo? Siguiente, por favor. Bueno, dentro de las funciones, acá nos habla que fue creada por la Ley 300 con las siguientes funciones. Entonces, adelantar labores de vigilancia y control dentro de los atractivos turísticos, atender labores de formación turística, orientar a nuestros turistas sobre las quejas, orientar y recepcionar todas las quejas que presenten los turistas en los diferentes destinos o atractivos, en los que se encuentre el equipo de policía de turismo, apoyar las investigaciones que se requieran y, digamos que es muy importante resaltar la labor de nuestros policías de turismo, ¿por qué? Porque todos los efectivos que hacen parte de esta especialidad están siendo formados de manera constante en temas de bilingüismo, en temas de sensibilización y trabajo con las comunidades en materia de delitos que vulneran el sector turístico, como es la explotación sexual comercial de niños, niñas, adolescentes, la trata de personas, entre otros delitos, y también trabajan de manera mancomunada con todas las organizaciones, tanto civiles como estatales, en el desarrollo de acciones de prevención del delito. Recuerden que adelante hablábamos de las características de la seguridad integral y hablábamos de que la prevención es el eje fundamental para la prevención de los delitos. Entonces, la policía de turismo nos aporta de manera constante a través de los profesionales que hacen parte de ella para la creación de estas herramientas que sean herramientas efectivas y contundentes y que nos ayuden de una u otra forma a blindar el sector turístico de los delitos que lo vulneran y pues a garantizar que sea un sector responsable, sostenible y seguro para todos a nivel nacional. Siguiente, por favor. Bueno, actualmente hay 940 funcionarios a nivel nacional. Durante el 2019 y el 2020 la institución ha hecho muchos esfuerzos para implementar estrategias en diferentes destinos turísticos de Colombia, como lo son Cartagena, Barranquilla y Guatapé, como todos vemos, son destinos que están muy bien posicionados dentro de la oferta turística nacional. Y que requieren de un pie de fuerza en cuanto a la policía de turismo muy fuerte, que acompañe todos los procesos que se vienen adelantando, así como Bogotá, que también cuenta con un equipo de policía de turismo muy fuerte para nuestra ciudad. Es importante mencionar también que dentro de las actividades que desarrolla la policía de turismo, tiene un equipo de trabajo que se llama Los Guardianes del Patrimonio, en donde trabaja con niños de tanto de los colegios amigos del turismo como de otros colegios y de otras comunidades, formándolos en temas de turismo, de protección al patrimonio, y los gradúa anualmente y ellos son como los llamados a proteger y a generar esa conciencia de responsabilidad y de sentido de pertenencia en cada uno de esos destinos en los que nuestra policía de turismo trabaja fuertemente con estos chicos. Es una labor muy bonita que esperamos en próximas sesiones, Policía de Turismo nos pueda presentar los resultados que ha obtenido con sus grupos de guardianes del turismo y nos muestra y visibilice todas las acciones que han hecho estos chicos, no solo en Bogotá, sino a nivel nacional, en todos los destinos que buscamos que sean responsables y seguros, como lo hemos mencionado ya muchas veces. Siguiente, por favor. Bueno, este es un video en donde nos habla, pues es el fiel ejemplo de que en Bogotá, a través del Plan Integral de Seguridad Turística, se han venido adelantando acciones para cambiar esa percepción de inseguridad en diferentes sectores. El Plan de Seguridad Turística está vigente a partir del 2020, continúa vigente y fue una construcción colectiva aplicando el principio de corresponsabilidad que tanto hemos hablado, en donde se identificaron cuatro ejes de trabajo, en donde el sistema de información de seguridad turística para el turista, como ya les hemos mencionado, es uno de los principales, en donde de manera permanente, tanto Estado como comunidad anfitriona, como sector productivo, debemos informar veraz, dar información veraz y transparente a nuestros visitantes. También tenemos como un segundo eje la coordinación interinstitucional, entonces no solo el Instituto Distrital de Turismo implementa o diseña acciones que respondan a las necesidades en materia de seguridad turística de Bogotá, sino que trabaja de manera articulada con instituciones como la Secretaría de Seguridad, la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de Integración Social, alcaldías locales, el Viceministerio de Turismo, para crear acciones contundentes que permitan seguir posicionando el destino como un destino turístico seguro. Como una tercera línea de trabajo tenemos la corresponsabilidad para el desarrollo turístico de la ciudad, en donde buscamos trabajar en combatir las causas y los efectos de la criminalidad en articulación con las entidades y con la ciudadanía. Esto es muy importante porque si nosotros como bogotanos no tenemos un sentido de pertenencia y un sentido de apropiación, el mensaje que vamos a transmitir a nuestros visitantes va a ser un mensaje errado. ¿Cierto? Yo siempre lo he dicho, que si yo tengo mi casa limpia, quien viene a visitarme, si tengo mi casa ordenada, quien viene a visitarme no me la va a desordenar. Y si nosotros los bogotanos o cada uno en sus destinos o en sus ciudades de origen es el primero que bota el papel en la calle, el primero que omite cualquier situación en donde se están vulnerando los derechos de alguna persona, el mensaje que va a comunicar a los visitantes va a ser errado. Entonces, yo como visitante, pues voy a hacer lo que quiera, ¿cierto? Entonces, si yo veo que Natalia bota un papel y pues Natalia es carpagenera o de cualquier otra ciudad y yo estoy visitando esta ciudad, pues yo también lo voy a hacer porque si no lo respeta el que está ahí, pues mucho menos lo voy a respetar yo. ¿Listo? Y como cuarto tenemos el posicionamiento de Bogotá como un destino seguro donde buscamos resaltar pues las ventajas competitivas que tiene nuestra ciudad sobre turismo y la gran variedad de ofertas y productos en materia turística que tiene. Un ejemplo de estos es nuestro metro cable y todo lo que se ha desarrollado en materia turística en nuestro transmímetro, perdón, transmí cable, y hay un desarrollo turístico muy interesante en donde no es la policía la que está ahí pendiente de la seguridad, sino es la misma comunidad que se ha apropiado de su territorio y ha empezado a dinamizar la actividad turística. Entonces el video pues también se los quedamos debiendo, lo posteamos más tarde para que lo vean y vean esa experiencia tan bonita. En Colombia hay dos experiencias similares que somos Bogotá y Medellín, pero pues digamos que para mí como bogotana la más bonita es todo lo que se está generando a través de este desarrollo de infraestructura que garantiza una mejor calidad de vida tanto para los residentes como para los que nos visitan. ¿Listo? Entonces el video sí se los quedo viendo y pues esta fue nuestra charla en materia de seguridad turística. Muchísimas gracias. A ti Lorena mil gracias y podemos empezar la ronda de preguntas. Gracias a Jenny, a Katherine y a la profe Carolina que nos ayudaron a contestar preguntas en el chat y para ti Lorena te transmito las preguntas más relevantes del día de hoy. ¿Lista? Primero, primera pregunta que encontramos en el chat, ¿por qué es importante el principio de corresponsabilidad en la seguridad turística? Bueno, como lo vimos a través de toda la charla, es importante porque, lo acabo de mencionar, porque pues todos tenemos como que aportar un granito de arena para que el destino se consolide como un destino seguro, ¿cierto? Entonces, digamos que todos los actores que estamos involucrados en el tema de la seguridad turística pues son los prestadores de servicios turísticos, la comunidad anfitriona, los turistas y los visitantes, las autoridades como alcaldes, entidades de los diferentes destinos, entonces estamos pues en la obligación de empezar a trabajar y a impulsar el desarrollo integral y sostenible del territorio y de la comunidad, ¿cierto? Y que se dé de manera segura para que haya seguridad turística dentro del destino. Gracias. Segunda pregunta. ¿Cuál es la diferencia para ti entre un policía de turismo y uno que no sea de turismo? Bueno, digamos que todos los, las personas que conforman la Policía Nacional tienen una preparación y una formación muy fuerte y muy robusta en materia legal, en materia de prevención de delitos y todo esto, pero digamos que el plus que tenemos dentro de nuestra policía de turismo es que, lo mencionaba anteriormente, son bilingües, que no todos los policías están en la capacidad de atender a un visitante extranjero que no maneje el idioma español, tienen amplio conocimiento en temas de información turística, entonces, más o menos son guías turísticas andantes porque conocen todos los destinos, los atractivos, todo en materia turística la legislación la conocen, entonces pueden orientar y dar información veraz a nuestros visitantes, y pues, por último, que están dedicados netamente al sector turístico, a protegerlo y a velar por la seguridad de todos esos actores que hacen parte del sector turístico. Gracias. Y la tercera pregunta, ¿quién debe participar en los comités departamentales de seguridad turística y quién los debe liberar? Liderar, perdón. Bueno, los comités de seguridad turística deben estar integrados por el gobernador del departamento o quien delegue, que en este caso generalmente es el secretario de turismo o quien haga sus veces, los alcaldes municipales, el secretario de gobierno de cada departamento, el secretario de salud, un delegado del viceministerio de turismo, del ministerio de comercio, industria y turismo, que generalmente en todos los casos es la persona que maneja los temas de seguridad turística, un delegado del ministerio de defensa, un delegado de las fuerzas militares, con poder de decisión, teniendo en cuenta todos los temas que se desarrollan en los comités departamentales de seguridad, ¿cierto? el director de migración Colombia o quien haga sus veces en cada uno de los departamentos y, como lo mencionaba anteriormente, un representante de Cruz Roja, de la defensa civil y del cuerpo de bomberos departamentales. ¿Quién lo debe liderar? Generalmente, pues, es el gobernador o quien esté delegado por parte del gobernador para articular a todas las entidades que participan en esta instancia y para hacer seguimiento a los compromisos en materia de seguridad turística de cada uno de los departamentos. Gracias, Lorena. Muchísimas gracias por compartir con nosotros todo el conocimiento del tema. Aún tenemos un par de minutos. Me encantaría que pudieras contarnos algo más que te guste, que te apasione sobre este tema de la seguridad turística. Bueno, digamos que el tema de la seguridad turística en estos seis años de experiencia lo he tocado muy por los laditos porque mi trabajo se ha enfatizado en el diseño y la implementación de estrategias de prevención de explotación sexual de niñas y adolescentes y de desarrollo y consolidación del turismo responsable en Colombia. Digamos que la seguridad turística es como la gran sombrilla de esos dos temas que me han apasionado toda la vida y que espero más adelante se puedan trabajar en esta cátedra y que de una u otra forma la seguridad garantiza el objetivo social del turismo, ¿cierto? Entonces, lo que te digo es como la gran sombrilla y es el primer paso para empezar a blindar al sector turístico y para que deje de ser señalado como el causante de muchas situaciones que vulneran derechos humanos a nivel mundial como todos lo sabemos. Morena, mil gracias. Muchas gracias. Yo creo que nos quedó claro. Nuevamente te doy las gracias por compartir con nosotros todo el conocimiento del tema y para finalizar esperamos que este espacio haya sido de mucho aprendizaje para todos muchas gracias al equipo técnico y a todos los que hicieron posible esta transmisión feliz noche para todos Vale, gracias. Gracias. Hola, en el día que nos quedamos en casa espero que estén bien mi nombre es José Francisco Rodríguez guía profesional de turistas del Instituto Distrital de Turismo IDT y les contaré del Parkway esto es una avenida con un parque longitudinal de cerca de 800 metros de extensión comenzó a ser construido a finales de la década de los 40 en la localidad de Teusaquillo de Bogotá está inspirado en las ideas de Beautiful City norteamericano las ciudades jardín del siglo XIX y los boulevards propuestos por Haussmann en París quien concebió la idea fue el arquitecto austríaco Karl Brunner y cuenta pues con senderos peatonales en las zonas verdes se ha convertido en un lugar recreativo cultural ideal para disfrutar de los árboles entre estos el curapán a la altura de la calle 37 tenemos el monumento al almirante José Prudencio Padilla que nos recuerda en las batallas navales en la gesta independista el Parkway es un lugar inspirador ha sido localidad de varias películas de muchas novelas y a su alrededor la actividad cultural tiene presencia en lugares como el Teatro Nacional en el cual se originó el Festival Iberoamericano de Teatro de Bogotá el Teatro Arlequín que antiguamente fue una sala de cine y con las dinámicas del sector conocido como Casa Ensamble la gastronomía tiene presencia en este lugar con un recorrido de sabores que van desde lo local a lo internacional y sus cafés también se destacan con unas deliciosas bebidas esta es la historia hasta pronto y recuerden juntos somos más todos los que nos ayudan a hacer después de un recorrido de sabores que van desde lo local a la ciudad y suscríbete y suscríbete los que nos ayudan a hacer y suscríbete y suscríbete Gracias por ver el video